¿Quién es lo? Esa es la niña está... ¡Uy! 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 Algo de tal... 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 ...algo de tal... Esa es la única que tú... ¡Ha beso a niña! ¡Aguántate! 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 ¡Víjate! Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro, tú eres contigo, tú eres contigo, el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, no, ya no voy, ya no voy ay, ay, ay compadre, voy a dejarme cantar un pajito jajaja ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, ay, ay He prometido que te he ido a olvidar, cuando querido yo te superar, que te superar. He prometido que te he ido a olvidar, cuando querido yo te he ido a olvidar, cuando querido yo te he ido a olvidar. Y no podrás olvidar, cuando querido yo te he ido a olvidar, cuando querido yo te he ido a olvidar, cuando querido yo te he ido a olvidar. Y no podrás olvidar.